La, la, la bendición Soy de su puta, estoy en la calle Soy de su puta, soy tu día la cruz Soy de su como Pinzi o DJ Cruz Bebo Genesis con mi sobrina Trick Club Y la glow suena así, puta, es que ¿Es esto todo? ¿Todo se reduce a esto, Mari? Nada, no es verdad, eso es mentira Primero me la chupa, luego me tiran Eso es pa' yo en la oficina, yo en la esquina Pese cuadra, bris, cocaína Nada, no es verdad, eso es mentira Eso es pa' yo en la oficina, yo en la esquina Pese cuadra, bris, cocaína Nada, no es verdad, eso es mentira Eso es pa' yo en la oficina, yo en la esquina Pese cuadra, bris, cocaína Pese cuadra, bris, cocaína Ese cuadra, bris, cocaína Nosotros somos gatos originales Soy del sur, puta, tío en la calle Soy del sur, puta, soy estudia la cruz Soy del sur como pincio, DJ crew Bebo Genesis con mi sobrino, street club Y la blog suena así, puta, clip, boom Y no soy Chris, pero todos mis billetes blue Y me escuade un tarro, puta, beat, boom Tú no eres más que yo, yo no soy más que tú El chico tiene la corona, bitch, me tria cruz Aquí estaré pendiente en una casa, boom Bebo siendo tu merced, I'm big blue Y lento no te pega ni con crazy glue Hielo y ladrillo como un iglú Este no es bitch, puta, why you? Con el hacking, el ñoño y el mayú Todos mis hoes y ojos androides son Samsung Fallando menores como Marilyn Manson Now they show, puta, no hay descanso Esto es una afila, puta, Hattery Hanson Soy el plus, le digo a Gale, Alejandro Fernando, Fernando Tu bitch, honey, honey, saga, saga Era una puta, una guarra Na-na-na-na Tony Montana Hannah Montana Sentado de pana No te echo la pana, no soy tu banana Tu puta te liana, hay un tarzana No le di a ese paloma porque estaba sana Pila de dinero, puta, vaina americana Pila de pericos, puta, vaina colombiana Musconchayo pa' República Dominicana Tú no eres bajo el mundo, tírale pa' puta cana Como canaria, puta, el seco tiene la banana Odio los chocho apretado, me gusta bien gordo Ya te lo dijo Jesucristo, zorra, era un polvo No te subas al coche, robaba el tolo Ey, en el yao, en el Volvo Yo copilo dinero en el polayo en Croydon Tu puta es una cerda, me encanta comer morro No cop, bitch, gorra, ni gorro Se pa' nevi que me la chupa, juro que me corro No, no es verdad, eso es mentira Primero me la chupa, luego me tiran Eso es pa' yo en la oficina, yo en la esquina Pese al cuadra, bris, cocaína No, no es verdad, eso es mentira Pese al cuadra, bris, cocaína Pese al cuadra, bris, cocaína Pero yo no lo creí, yo soy gringo Pese al cuadra, bris, cocaína You can tell me, si yo me he firmado a mi mismo La bendición